¿Tu objetivo cuál es? Y terminar los estudios. ¿Eso es lo primero que vas a hacer? Lo primero que voy a hacer. Estoy ansiosa para estudiar, para terminar la escuela, para conseguir trabajo. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos a cargo, son de capacidad. ¿Y cuál es tu idea? Estudiar, poder trabajar, ¿cuál es tu objetivo más próximo? No, seguir adelante, hacer la secundaria y darles cosas a los chicos, progresar. ¿Cuál es el paso siguiente? Y bueno, avanzar para nuestros hijos, esto es un futuro para nuestros hijos. ¿Buena esperanza, digamos, a partir de ahora? Y sí, está bueno, porque nos da una oportunidad de trabajo, pocas horas, las que tenemos mamás, las que queremos estudiar. Hay muchas que no terminaron y van a poder terminar el primario y el secundario. ¿Cuál es el paso siguiente? Y trabajar. Trabajar. ¿Pero eso ya estás inscrita en algún lado? ¿Dónde tenés que...? Tenemos que armar cooperativas. Así que... ¿Tenés que juntarte con otras mujeres? Trabajar con otras mujeres y armar una cooperativa para trabajar. ¿Quién decide eso? ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Cómo se va a implementar eso? Y eso, con el plan, se arman las cooperativas y se va a estudiar en cada lugar, o sea... Sí, yo estoy ansiosa por estudiar, más que nada por terminar la escuela. Y a mí me sirve porque tengo una entrada en pocos horarios y yo quiero estudiar una carrera universitaria, así que me queda tiempo, cosa que si busco otro trabajo no puedo. Gracias. 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 Gracias.